Lo he traído. Aquí está Goku. ¡Goku! ¡Se bienvenido! ¡Gracias por venir! ¡Sí! ¡Hola! Digo, muy buenas tardes. ¿Y qué es lo que quieres que haga? Este, ya sabes, yo he querido un amigo, ¿sí? Y tú me caíste muy bien. Dime, ¿quieres ser mi amigo? ¿Qué? Si fuera tu amigo, ¿qué tendría que hacer? Pues jugar. Como, no entiendo. ¿Sólo me llamaste para eso? ¿Está mal? No, no hay ningún problema. Inclusive, Goku acepta ser su amigo, Senosama, para hacerlo feliz. Guarda silencio. ¿Cómo quieres que te llames, Don Goku? ¿Puedes solo decirme, Goku? ¿Goku? Bien, ¿y cómo me llamarás a mí, eh? ¿Cómo te digo? Serás el Pequeño Zen. Pequeño Zen está bonito. Dime que quieres jugar. ¡Perdón! Lo que pasa es que estoy muy ocupado. Si quieres, cuando acabe, podemos jugar. ¿Me puedes esperar, por favor? ¡Deja de durrarte! ¡Cállense! ¡O los elimino! ¡Lo sentimos, señor! ¿Y cuando te desocupes, jugamos? Sí, y si quieres, puedo traer a alguien que sea un mejor amigo que yo. ¿Qué dices? ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí, en serio. Entonces, es una promesa. Hagamos otra vez la señal de la promesa, ¿sí? ¿Qué señal? ¡Ah, eso! ¿Sabes una cosa? Esto es divertido, ¿sí? Y nadie más puede hacerlo. ¡Ja, ja! ¡Pero sí es súper fácil! Quiero que me enseñes más cosas de estas. Sí, la verdad aquí parece aburrido, pero ¿sabes qué? Puedes venir a la Tierra cuando tú quieras. ¡Sí, qué bien! Entonces te doy esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? Si apretas este botón, iré de inmediato. Pero no sirve si lo haces ahora, porque estoy aquí contigo. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, lo cuidaré. No se te olvide la promesa de amigos. Sí, chócalas. ¡Nos vemos, Goku! Sí. Supremo Kaiosama, vámonos de regreso. ¿Ya terminó? Sí, ya vámonos. Ay, ¿qué le pasa? ¡Adiós, pequeño Zen! ¡Sí! Supremo Kaiosama, ¿estás bien? Sí. Tu amigo es bastante interesante. Sí, lo sé. Debo confesarte que espero volver a verlo pronto. Él también estará feliz. Hasta pronto. Kaikai.